La verdad que una derrota dura, porque queríamos ganar, volver al camino bueno, pero la verdad que estamos en un momento complicado y duro, complicado y duro porque no estamos bien, el parón nos ha destrozado y estamos intentando recuperar a los jugadores, pero la verdad que nos faltan semanas, ya sé que tiempo no hay porque la competición es la que es, pero el parar Navidad y el parar después por el COVID, la verdad que nos ha destrozado y que tendremos que intentar pasar este momento, intentar con el paso de los días recuperar nuestra mejor versión, pero la verdad que es un momento jodido, y si a eso le juntas que no estamos siendo competitivos, porque puedes estar mal e intentar competir el partido, intentar que todo sea igual, pero claro, es que al final hemos regalado un penalti y una falta que acaba en un golazo, pues es imposible. Es imposible porque nosotros, ya te digo, no estamos bien, y es una evidencia, no estamos bien ni físicamente ni nada, hay mucho trabajo por hacer, que lo estamos haciendo, pero necesitamos un proceso, hemos estado 50 días parados y necesitamos un proceso en el que no hay tiempo porque cada tres días hay que jugar, también la Federación el viernes nos comunica esto, así que nada, lo que ahora ya toca es levantarse mañana y volver a creer que el miércoles tenemos otro partido, por suerte van partidos seguidos y por desgracia no nos vamos a tener mucho tiempo para prepararnos ni para entrenar. Veremos mañana cómo están, la gente que sale de COVID, pues intentar que poco a poco vaya mejorando, los que no salen de COVID pero el parón les ha matado, pues poquito a poco cojan el ritmo, ¿no? El equipo es verdad que quiere, el equipo entrena muy bien, pero estamos en un momento, hombre, desde que yo estoy en Orihuela muy jodido, ya te digo, va a ser una desgracia, ¿no? Porque nadie quería que nos pasara el tema COVID, pero se han juntado demasiadas cosas y ahora es el momento de estar fuertes, estar juntos, estar positivos, hoy evidentemente vamos a estar dolidos, pero ya mañana pensando que el miércoles hay un nuevo partido en los arcos que tenemos que intentar ganar, ¿no? Al final todo se junta, no puede entrar el público tampoco en los arcos, que seguro que en estos malos momentos nos ayudaría muchísimo pues para equilibrar fuerzas, para esos arreones, ¿no? En cada una de las partes para llegar a la portería rival, no es así, se nos junta todo, pues no queda otra que tirar para adelante y ya te digo, sobre todo recuperar a los chicos que han pasado el COVID para que poco a poco cojan ritmo, los que necesitan ese ritmo de competición pues porque poquito a poco lo vayan consiguiendo. El otro día dijiste, os tocaba hacer una mini pretemporada para lo que os venía, que igual lo ibais a pagar hoy, ¿se ha visto un poquito eso en la primera parte también con el ritmo alto de ellos? Sí, pero es que la verdad es que hemos entrado bien en el partido, al final nos ha faltado competir, ya os dije, hemos entrenado muy fuerte esta semana, quizás no hemos llegado en las mejores condiciones porque es verdad que hemos entrenado muy fuerte, pero es que al final alguna semana teníamos que entrenar muy fuerte para intentar llegar a la seguida de partidos más o menos con ritmo, yo creo que han sido dos detalles, que el partido no ha tenido nada, el partido es de 0-0, de 0-0 claramente y al final hemos regalado un penalti de una acción de la nada y una falta infantil al borde del área, lo cual pues si tú regalas esto, que no lo regalábamos en la primera vuelta, pues se te complica mucho, otra cosa es que seas un equipo que genera mucho peligro, que metes muchos goles, pero no somos ni una cosa ni otra, entonces creo que tenemos que recuperar el espíritu que teníamos al principio, también es verdad que todo nos salía de cara, no había COVID, estábamos de una forma muy buena porque entrenamos muchísimo en pretemporada, competíamos en los partidos, a la mínima que teníamos en ocasión la metíamos para adentro, no encajábamos goles, pero ahora todo Dios nos hace dos goles, entonces volvemos a recuperar la solidez defensiva y bueno, el saber llevar balones al área, generar peligro para creer en los goles y evidentemente el balón parado, que estamos en un momento a balón parado ofensivo, pues muy malo porque somos incapaces de generar peligro cuando eso era nuestra fortaleza. Gracias.